¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaré compartiéndoles un tip que yo realizo mucho en mi maceto huerto, jardín, en cualquier espacio que ustedes quieran. Va a ser muy efectivo reproducir nuestras plantas de jitomate sin semillas. Sí amigos, escucharon bien, sin semilla. Lo que vamos a necesitar es agua, un vaso, ya sea uno de estos vasos, un vaso desechable, un bote de yogur, lo que ustedes quieran. Y necesitamos nuestros espejes de jitomate. Muy bien, para los que son principiantes y todo eso, pues les debo su videito de reproduciendo jitomate por medio de semilla. Que ya muy pronto estaré sorprendiéndolos con ese videito, ya que muchos me lo han estado pidiendo. Pero pues les traigo otro que también les va a ser muy útil. Y bueno, vamos a necesitar nuestra planta de jitomate, ya sea que nosotros tengamos una planta de jitomate, o más personas, o una persona conocida tenga una planta de jitomate. Vamos a pedir los espejes de la planta que vamos a ponerlos en agua. Y bueno amigos, vamos a empezar a reproducir nuestros espejes de jitomate. Necesitamos poner agua para usar, más o menos como a esta altura. Bueno, le voy a quitar un poquito porque me pasé. Y muy bien amigos, como bien les comentaba, estos esquejes de jitomate tardan alrededor de unos 10 días en producir raíces. Pero lo que también les recomiendo, que es muy importante, es que si no pueden diario, al menos terciado, les cambien el agua a sus vasos. Ya sea si van a reproducir muchas plantas de jitomate. Es muy importante porque si no se pudre. Y también la ubicación. Nosotros debemos ubicarlos en un espacio luminoso. Ojo, detrás de una ventana no tenemos que ponerlos al sol porque si no, más la planta no va a dar raíces. Y bueno, sin más, comencemos. Bueno amigos, aquí tengo un esqueje de jitomate. Voy a ajustar un poco la cámara para que me vean. Voy a retirar la mayor cantidad de hojas. Es muy importante retirar estas hojas para que no le roben energía a la planta. También en otros casos, si quieren reproducir no solo esta planta, sino muchas más plantas. Necesitamos quitar estas partecitas y las hojas que se ven como agachadas. Esto hará que la planta concentre toda su energía en reproducir las raíces. Ya que si no, va a estar generando energía para ambas cosas y al final no vamos a tener nada de nada. Y bueno, así me voy a seguir con los demás esquejes. Y como bien les comentaba, alrededor de unos 15 días ya su esqueje va a tener raíces. Y listo para transplantar. Y bien, esto es lo que tenemos que hacer con nuestros esquejes de jitomate. No hay más, no hay otra cosa. Aquí ya tengo un esqueje que igual estamos esperando que salgan. Estos esquejes de jitomate son de la variedad de riñón. No sé si ustedes los conozcan. Esta variedad es originaria de Tehuacán y del estado de Oaxaca. Y esta es una variedad de jitomate cherry. Yo una vez me arriesgué a sembrarlo así con flores y la verdad sí fue todo un éxito. Así que una vez más lo haré. Y bueno amigos, nos estaremos viendo dentro de unos 5 días a 10 días a ver que resultados nos muestran. Y bueno, si te ha gustado mi video te pido que por favor compartas, te suscribas y le des like si te ha gustado el video. Gracias, bye.